Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este Big Time, una farsa sobre la fugacidad de la vida, una obra de autoría completa de Chip Templeton, un autor que hace años tuvo cierto renombre por la adaptación que hacía de las aventuras animadas de Batman cómic y que habla, como el título bien dice, sobre la fama, la obsesión que tiene mucha gente con la misma, la fugacidad de esta y lo hace con una historia muy entretenida, una historia con elementos de fantasía o de magia, pero con los pies muy en la tierra.